presentan el 75% Johnny, bienvenido Muchas gracias Vanessa por la invitación Johnny, tú me estabas contando y por ahí he visto en redes sociales que te mueves muchísimo con la música pero hay algo bien interesante aquí para que la gente que nos está viendo conozca un poquito más a este artista Has cantado reggaetón y ahorita música popular, ¿por qué ese cambio? A ver Vanessa, porque el cambio, el cambio la verdad fue básicamente porque pues igual mis raíces fueron siempre la ranchera mi papá cantaba ranchera, entonces pues todo comenzó como de ahí, la música popular siempre me había gustado pero no la tenía como presente así como profesionalmente, o sea, no voy a ir por este lado, no, no pero entonces todo fluyó en Chile, cuando estuve en Chile ahí comencé a cantar música popular en las discotecas colombianas y me comenzó a ir muy bien, entonces di ese cambio y fue cuando pudimos grabar mi primer canción que se llama el video lo realizamos en Santiago de Chile y en Viña del Mar Jenny, vámonos un poquito más atrás, ¿cómo inicias en el mundo de la música? ¿Cómo inicio en el mundo de la música? A ver, todo comenzó cuando comencé cantando reggaetón música de Maluma, tuve la oportunidad de cantar con él, con Kevin Roldán, Andy Rivera, bueno el indio muchos artistas que ahorita están pegados y pues no, de ahí comenzó todo, todo lo que tiene que ver con la música grabamos mi primer sencillo, el primer sencillo lo hicimos, se llamaba Amor Escondido, Princesita que pues cantando música, pues reggaetón, todo esto y pues todas las canciones las escribo yo, las escribo y las compongo entonces pues si son historias vividas, la verdad es lo que hemos hecho y pues no, nada, muchas gracias por la invitación acá bueno Johnny, ya conocimos un poquito más de tu recorrido musical, que has estado en el mundo del reggaetón ahora en el mundo de la música popular, ¿cómo ha sido la acogida del público en ese cambio tan interesante que has hecho? la acogida del público Vanessa, ha sido pues muy gratificante, la gente le ha gustado mucho inclusive dicen que con la música popular pues puedo sacar más la fuerza que tengo en la voz y pues no, la gente lo ha tomado muy bien, la verdad, no tengo críticas así malas, no, al contrario han sido muy buenas, puesto que en el reggaetón y en la música popular, en la música popular uno tiene que ser más consecuente en lo que uno dice, uno tiene que contar una historia en lo que uno está cantando pero pues tiene que ser más consecuente, claro bueno, también nos estabas contando que has sacado varios discos, ¿cuál crees que ha sido el más impactante en tu carrera? pues con este último yo creo que ha sido el más impactante, los otros han gustado y todo pero pues ya que no le hemos hecho promoción musical como es, porque pues no se ha tenido la posibilidad ahorita con lo que estamos viviendo en la pandemia una canción de Ya no me enamoro que se llama, es una canción muy buena que también está en mi canal de YouTube la canción es muy buena y la sacamos y al mes comenzó la pandemia entonces nos encerraron entonces no, es una canción que está ahí pero que los invito a todos a que la escuchen porque es una canción muy buena es una letra espectacular, eso es para todos los solteros a ver, me ha listo y me voy, también ha sido una canción que ha gustado mucho acá en todo lo que es El Eje Cafetero me hemos ido bastante gracias a Dios y pues nada, es vamos con toda, con esta nueva canción de Lo Malo, Lo Bueno esperemos que sea de todo su agrado y que la escuchen y que realmente les llegue al corazón Bueno, y Johnny, este artista, nos trajo por acá una muestra de Lo Malo, Lo Bueno una canción que fue escrita por Johnny y fue grabada aquí en la capital del Quindío, ¿verdad? Cuéntanos un poquito esa experiencia Bueno, la canción la grabé con uno de los productores de Landariego, con Javier Hernández inclusive fue el que escribió ¿Qué estás buscando? La grabamos con él, hemos grabado con buenos productores últimamente, gracias a Dios y pues la letra y la composición sí la hice yo y pues a él le gustó mucho inclusive él que escribe las canciones me dijo Johnny, esa canción de verdad que tiene una cara de éxito la gente la va a escuchar y les va a llegar, o sea, le va a llegar al corazón a la gente porque la verdad es muy bueno A ver y cántanos un pedacito Dice En esta vida he sufrido, he trabajado y muchos me han humillado He tocado muchas puertas para al final darme cuenta de que yo soy un verraco He salido de mi tierra en busca de un buen futuro A mi me ha tocado muy duro y sigo aquí, sigo triunfando Sigo aquí así les duela trabajando por mi vieja, mis hijos y mis hermanos Por un futuro anhelado y por mi cuenta ya darme cuenta que De lo malo sale algo bueno La vida es dura, no la entendemos Nos duele mucho, pero aprendemos Y casi siempre se van en el corazón Mi amor, pélleme, pero no me eche de la casa mamacita Buenísima Johnny, felicitaciones Esperemos que te vayas súper bien Sé que te va a ir muy bien con este nuevo lanzamiento Cuéntanos a las personas que te están viendo y a nosotros ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Bueno, a todos los que me están viendo en estos momentos Me pueden seguir en las redes sociales como Johnny Galvis Music También las canciones ya están en todas las plataformas digitales Las pueden encontrar en Spotify, Deezer, iTunes En todas las plataformas, claro Music Entonces nada, todos invitados a que escuchen mis canciones A que se suscriban a mi canal de Youtube A que me sigan en Instagram Johnny Galvis Music Y nada, pues esperen algo más de Johnny Galvis Porque esta semana que viene vamos a viajar a Chile con la bendición de Dios Y pues que sea lo que Dios quiera con de lo malo Lo bueno Vamos con toda Bueno, y para que ustedes continúen deleditándose con la voz de este espectacular artista De la Teobaita Quindío Los dejo con el nuevo video de Lo malo, lo bueno por Johnny Galvis En esa vida he sufrido, he trabajado y muchos me han humillado He tocado muchas puertas para al final darme cuenta de que yo soy un berraco He salido de mi tierra en busca de un buen futuro A mi me ha tocado muy duro y sigo aquí, sigo triunfando Sigo aquí, así les duela trabajando por mi vieja Y sigo sin mis hermanos por un futuro anhelado Y por mi cuenta ya darme cuenta que... De lo malo, sale algo bueno, la vida es dura, no la entendemos Nos duele mucho, pero aprendemos y casi siempre hace doler el corazón Mi amor, pégame, pero no me eche de la casa mamacita Fabián Ortiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!